¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a The Live Show. De una vez vamos a arrancar con una invitada muy especial porque hay mucho que hablar. Ella hace... Buena madre, no, es que ni siquiera por edad porque... No, es súper joven, es una mujer muy joven, emprendedora, berraca, que le encanta la playa, le gusta el calorcito. Ay, ni siquiera vas a decir la plata. Bueno, y la plata también, obvio, es que tiene... La playa. De amor al arte tanto, pues, no, no. Pero sí le gusta mucho la música, ama, vive, bueno, mejor dicho, tiene un lugar increíble que vi, no visité en Palomino por no preguntar, aunque la señal es muy buena también allá, y después recomendamos eso. Pero hoy nos acompaña Naty Botero. ¿Cómo estás, Naty? Bienvenida. Bueno, qué rico, aquí en la ciudad que me vio nacer, La Eterna Primavera, Medellín me acoge felizmente, con mi canción Feliz, precisamente, lanzando este tema que hace parte de mi nuevo álbum, Desde el Corazón del Mundo, así se llama, porque precisamente son canciones creadas en este lugar que llevo viviendo 10 años, todas las canciones las hicimos ahí, tenemos un pequeño estudio de música ahí en Palomino. No, en serio. Y desde ahí sacamos, pum, 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 diferentes temas, y este álbum está muy, muy chévere, tiene canciones espectaculares. Tienes un lugar muy privilegiado y muy estratégico también al lado de la playa, de una playa que es hermosa, que son olas muy fuertes, eso sí, yo creo que en todo el año unos con esas olas luchando, pero también son muy liberadoras de alguna u otra manera. Es un paraíso en medio de un lugar que tiene un desarrollo increíble, ¿qué se siente aportarle precisamente desde la parte cultural a un lugar que es tan mágico, que Palomino es tan, que tiene un desarrollo tan increíble, que hay muchos, también muchos, muchos propios visitantes que se quieren quedar y se quedan también allí? ¿Cómo ha sido ese proceso, Nati, en estos 10 años que vos llevas allí? Bueno, yo llegué porque estaba cansada precisamente del, yo le digo como el rat race o la carrera de los ratones, de la vida, de la cantante, la no sé qué, que tienes que llegar, que tienes que hacer, me cansé un poco de ese mundo, estaba un poco vacía, me sentía como sola, estaba en la Ciudad de México viviendo y me encontré con un amigo que me dijo que se iba a vivir allá, entonces nos fuimos, yo, el Tairona siempre ha sido como el lugar ese donde me recargo, si uno se vaya a recargar, a no tener celular, a no tener señal y precisamente se recarga. ¿Y si hay señal? ¿Y si hay señal? ¿Para acabarte de ajustar? No, no, no. Pero bueno, en ese entonces no había, y nada, pues delicioso irme a vivir allá y ha sido maravilloso, ahora ya con mis hijas, pues que nacieron las mellizas, de alguna manera ha sido más todavía impactante la vivencia de estar allá porque ellas están creciendo descalzas ahí en la arena, viviendo todo eso que uno siempre ha querido vivir, una experiencia de aprender de dónde viene el agua, aprender de dónde viene la comida, sembrar, cultivar, aprender de los indígenas, de todo ese respeto que le tienen a la madre naturaleza que nosotros lo hemos perdido. Entonces es muy, muy, muy fascinante toda la vivencia y ahora también teniendo pues este estudio de música ahí en Casa Coraje, que es este hotel que creé, para poder también vivir de músicos que vienen y hagan música y haya como un intercambio cultural donde pues se crean discos y también como se inspira uno mucho porque pues es un lugar inspirador, entonces eso es lo que estamos trabajando. No, y es tremendo realmente, este lugar es mágico, todas esas playitas que se quedan allí son hermosas, todos los lugares también tienen su magia, la gastronomía ni se diga, yo creo que es uno de los lugares. Pero el mejor sitio es el de, el nuestro porque mi esposo es un chef, wow, wow, paluna, palomino, paluna, palomino, palumba porque mis hijas se llaman Paloma y Luna, entonces el restaurante se llama Paluna, tienes que ir, espectacular y ahí siempre cantamos en la noche, estamos cantando todas las canciones de los álbumes, hemos tenido a Cabas, hemos tenido a Yera, hemos tenido a CC, hemos tenido, bueno los músicos locales también que son talentosísimos, nos tocan bullerengue, cumbias, música folclórica también, bueno, no sabes, reggae, hay de todo. Hay mucho, hay mucha cosa, hay mucha cosa. Bueno, y feliz esta canción viene de todo ese proceso de felicidad en el que estoy viviendo. Y lo hablas con un mantra también. Sí, es el mantra, lo que me enseñaron los indígenas, o sea, piénsalo, primero dilo, después piénsalo y después se vuelve realidad. Entonces, uno todo lo que dice, después es porque ya lo pensó y después se vuelve realidad, entonces primero tienes que saber qué es lo que quieres y después simplemente decirlo. Entonces, la felicidad viene de las cosas sencillas de la vida, como es pues un caminar descalza en la playa, de ver un amanecer, de verdad estar en contacto como con los cuatro elementos, ¿no? Que son tierra, agua, aire y fuego. Entonces, definitivamente eso es lo que me ha dado a mí la felicidad y quiero que esa, como transmitir eso a la gente para que también, porque estamos muy vacíos ahora en este mundo, mira que tenemos todo, tenemos las redes sociales, tenemos, estamos más supuestamente cerca de todo el mundo, pero yo siento que estamos como cuestionándonos mucho también qué es la felicidad y por qué no somos felices, si estamos tan angustiados. Hay mucho afán, hay mucho afán, hay mucha cosa, yo que estoy haciendo algo que es el reto Wim Hof, no sé si has escuchado algo de esa vuelta, y es mucho de respiración y de ser consciente de la respiración y es combinado con nutrición, con meditación, con yoga, con actividades, con muchas cosas y uno realmente hasta pone un planificador porque uno no tiene tiempo o hay afán o se le olvida o yo creo que de la humanidad, poco a poco nada aprendimos de una pandemia. Exacto, exacto, se nos está olvidando lo que fue. Para volver otra vez a estas cosas, a estas raíces, a tomar unas cosas relajadas con tiempo y con tranquilidad. Sí, y entonces también quise mostrar pues todo este proceso de sanación, porque yo creo que sí es como una sanación estar más en contacto con el espíritu, dejar de necesitar tanta cosa, hasta liberarte de la ropa, de todo. Ahí empieza a venir también la parte de los rituales que hacemos, entonces las ceremonias del cacao que las estamos haciendo allá, las ceremonias de mujeres, las ceremonias de rapé, acá ya empiezan a haber estas ceremonias donde todas nos juntamos, no solo hay de mujeres, sino que aquí lo quise hacer así, con limpias, con hasta, bueno, también pueden ser hongos, pueden ser cosas que te ayudan a encontrarte, porque es que pensamos que la naturaleza es mala, pero ahí hay muchas, muchas medicinas ancestrales muy sagradas que nos pueden ayudar a conectar y nos pueden ayudar a sanar muchas cosas, entonces también se habla de eso. Me gusta mucho el video. Sí, el video es súper lindo porque es muy palomino y es muy también Casa Coraje, todo filmado allá y estamos tomando el cacao que es una delicia, es una bebida maya que de alguna manera abre el corazón y por eso desde el corazón del mundo, así se llama la naturaleza. Usted nos está antojando, o sea, usted lanzó músicas para antojanos para irnos a Casa Coraje y ya. No, 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 a hacer una vaina de esta bien bacana. ¿Cómo no te voy a traer todas con el día? Ahí está mi hermana, esta es mi hermana, esta es mi sobrina, entonces también todas en familia, muy rico, esta es mi hermana, también paisa, todas paisitas, mi amor. Eso va a estar increíble, Nati Botero, que nos regala su música, su buena energía, obviamente, esta mujer ilumina de una manera muy increíble y ya saben que la pueden ir a visitar entonces en Casa Coraje por si algo. También va a estar en Fiesta del Libro. ¿Qué va a ser en Fiesta del Libro? Fiesta del Libro, sí, 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 sí. Bueno, el libro que estamos lanzando, que está espectacular, se llama Manifiesto de Amor. Esta es una canción que yo escribí hace mucho tiempo que hablaba sobre crear un manifiesto para expresarle a mis hijas. ¡Qué belleza! Tú sabes que es un manifiesto, son como promesas, o sea, que tú cumples para hacer parte de un movimiento. Entonces, en este manifiesto, en esta declaración, hay 10 puntos que yo les digo que son los más importantes para que ellas sepan cuando están tristes o cualquier cosa que yo los estoy cumpliendo. Entonces, obviamente también sale la sierra, salgo yo buscando las cosas y son diferentes. Entonces, te abrazaré todos los días, por ejemplo. Todos los días te voy a dar un abrazo. Este, por ejemplo, es otro. Te encontraré donde quiera que estés, iré a buscarte. Seré tu espejo y te recordaré que lo más importante siempre está adentro. Entonces, son como promesas que les haré y lo lindo es que al final tú también puedes hacer tu propio manifiesto. Esto lo hicimos con Luis Mento, es una súper ilustradora de acá de Medellín y además Libros Valientes, que también es una editora de Medellín y infantil. Entonces, mañana estaremos en la fiesta del libro cantando. Vamos a cantar todas las canciones y también estaremos lanzando este libro que es para niños, pero de todas maneras es también para adultos. Sí, sí, sí. Todos tenemos igual nuestro niño interior que debemos abrazar, que debemos tener un manifiesto. Yo creo que el manifiesto debe ser todos los días y es un compromiso de todas las personas. No solamente lo que se dice, o sea, hace a principio de año, comiéndose las 12 uvas o en un cumpleaños con unos buenos deseos. No, sí, ya, no. Yo creo que eso es de diario, pues. Diario. Entonces, ¿cómo nos recordamos eso? Porque es fácil escribirlo, pero lo difícil es hacerlo, como hacerlo. Entonces, es lindo porque en el video yo tiro una botella, yo escribo el manifiesto y lo tiro en una botella a ver quién lo encuentra. Y lo encuentra mi esposo en la playa. Entonces, ahí ya se crea esa como que los dos tenemos ese manifiesto, pues, en común, ¿no? Sí, es verdad. Me parece increíble, interesante. ¿Dónde pueden adquirir el libro después? El libro se adquiere por la página web Libros Valientes, se mete en el Libros Valientes y ahí está donde lo pueden, se los mandan a la casa. Entonces, es súper chévere porque te llega a tu casa. Libro, música. Vale 55 mil pesos. ¿Qué más viene, por Dios? ¿Qué más nos va a traer? Le fuera de antojarnos. No, música. Que la gocen, que ya viene el álbum, no se lo pierdan, que me sigan en todas las redes y que además bajen las canciones, escuchen feliz, que es de verdad un mantra divino. Lo hicimos con Yera, una canción espectacular que les va a encantar. Y si lo tiene este señor, yo sé que nos vamos a mover. Sí, sí, sí. Eso va a estar increíble. Nati, muchas gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo. Bueno, un beso para todos. Nos vemos en la fiesta del libro. Ahí está. Entonces, Nati Botero nos acompaña en The Live Show acá en Telemedia y en todas nuestras plataformas. Chao, hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.